Con la fecha de suspensión por las dos tarjetas amarillas, vuelve Profeta, Central, y después, bueno, está Barrera, está Caicedo, están todos los demás, pero hay una... ...que se dio por malvarte el señor, de ese mar que tranquilo te da, un bote de dolores, que tiene, que tiene allá... ...y Alex, el jugador de Palestino, en punta, 4-2-3-1 en un principio, después vamos a ver cómo se para el doble, o bando le da más fútbol, o bando le da más pausa, y hoy juega el doble 5 con Foronda Profeta, vamos a ver cómo no está bien parado, yo ahora se lo voy a decir, Fernández Foronda, Caicedo Bonilla López, así no se va a parar fútbol de movimiento. Los equipos no están bien parados, los equipos están bien movidos. ¡Extra! ...un minuto de silencio en homenaje al Rey Pelé, y en el Estadio Monumental de Guayaquil, el árbitro venezolano Ángel Arteaga, ha dicho que comienza... ...de acuerdo, finalmente sí, buen pase de Caicedo para Jojan Hernández, el centro a las manos de Francisco Valdez. ...en la réplica con Vázquez, a toda velocidad, caro a la posición, cayó y el árbitro venezolano, llegó falso. Metió adentro, apagaron con ejecutar, marchan con el centro, el segundo sector, la metió Iván Robán de cabeza, ya se ve a... ...no le pegó, ahora sí el remate de pierna derecha de Barrera, desviado. Los guiados para proyectar al futuro. Atención, viene el centro, el cabezazo de Profeta a las manos, porque viene este remate, voló el arquero Francisco Valdez, viene Obando. Y miren la convocatoria de la selección Colombia Sub-17. ...el centro muy solitario por el segundo sector, esa buena jugada, uy, que hizo Bastián Escobar, impresionante. Sí, o sea, sigo, muy buena, muy buena. Esto es técnica, esto es técnica, se la pisó por arriba. ...le alcanza a tocar Obando, el rebote es una falta, así que esto deja... ...y la barrera, está Jordan, Jordan con el centro para Boneña, llegó el gol de Colombia, William López, no vale. ...el último de los partidos de Colombia, estaba... ...tu ojo, ¿qué dices? No se los confunden muchas veces. Atención, el centro, y el cabezazo, se lo perdió increíble Alejandro Valdez. ...y por eso se va el cosado lateral, esta fue la del cabezazo, profe, se estorban entre los dos. ...y no se hablaron, falta de comunicación, ahí le dice... ...y atención, se viene William, el freno de William López, William, el centro, muy cerrado para Brian Caicedo. ...y cuál es el desvío, muchísima la estatura del año en Ecuador, atención, el remate de Ignacio Vázquez, que no tiene... ...bueno, cuando va a venir, atención, el centro, oh, al punto penal, el rebote, viene el remate de Cristian Morales. ...la pantallita abajo, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo, pausa, volvemos a ver, lógicamente un relámpago. Eso indica que hay tormenta eléctrica en Guayaquil, seis goles a favor, aquí estamos de regreso con ustedes después de lo que ha sido este... ...Camilo Castelao. ...comenzó la parte complementaria, gracias. ...pasión en el primer tiempo. ...cuidado con Caicedo, amagó Caicedo, está en el área, al centro, intentó rebatar de primera, no pudo William López. Pero, vamos a ver si... ¡Uy, qué buena amague, qué jugada! El pase atrás viene, ¡oh, atacó el arquero! ¡Salvó a Chile Francisco Valdés! ...la pelota, le saca la vista, la tira al medio del arco, no referencia al arco, el arquero estaba bien parado, da rebote y quitan la pelota. ...cerca, muy cerca, Colombia del primer, gol del compromiso, gran atacada de Francisco Valdés. ...de los enfrentamientos directos, cuidado, atención, la pelota abierta para William López, William le pegó al primer palo, bien parado Valdés. ...pero, llega bien, con tiempo y espacio para pegarle, le hubiese pegado más fuerte, bueno, pero tomó la decisión esa. Ahí viene, pierna derecha, viene la pelota por arriba, el cabezazo al medio, ¡gol de Chile! ...gol de Chile, al minuto 57, sin por campo, tuvo que empujar la pelota. Otra vez Velázquez, perdón, Hernández, el chico de Millonarios, otra vez pasan el gol que nos hace Brasil, el tercer gol, cuando se quedan quietos, Profeta, hicieran la pelota, no referencian atrás, saltan poquito, acuérdense, ¡gol! ...el cabezazo por arriba, se lo perdió Colombia, increíble, lo tuvo, activó Tafur a uno de los extremos, al fin llegó en la puerta del área, al fin hay una comunicación entre... ...para Juan Sánchez, atrás la evolución para Obando, Obando desde muy lejos la mandó atrás a la tribuna, ¡surr! ...y Lucas, ¿qué va a hacer? Lucas está en el área, Arisana, con la marca, ¡el centro! ¡Qué jugada la que hicieron con Lucas Velázquez! Profeta, otra vez, me lo pintaron de una manera, este pibe Profeta, en lateral izquierdo, cómo se lleva la pelota, cómo transporta en velocidad, en una cancha apangada, cómo tira al centro perfecto, cómo anticipa, comprometido muchos goles en contra de Colombia, se queda mirando, no mira la marca, el arquero no grisa, el otro central no. Cuidado, profe, porque se viene Sánchez, rápidamente cae a Lucas Vázquez, dejó seguir el árbitro, que es tajada tremenda con los pies. ...no son formados por la atención. Cuidado con Caicedo, el centro pegaba, finalmente, los clubes, los clubes forman a estos chicos y los tienen todos los días y compitan.